¿Qué tal señores? Espero que estén bastante, bastante bien señores Bienvenidos señores a un video más del canal Bienvenidos señores a cómo será el nuevo Ashika Island El nuevo Rebirth de Warzone 2.0 en esta temporada número 2 Ya salió toda la información, ya salieron los parches Ya salió absolutamente todo, todo, todo Pero aquí nos vamos a enfocar ahorita a ver cómo va a ser el nuevo mapa, papus El nuevo mapa para que estén preparados, para que tengan toda la información Para que puedan llegar directos a jugar Ok, puntos de interés Oganiku Farms O sea, es como, Farms es como granjas, ¿no? Las granjas Oganikus Vemos que hay muchos edificios, muchas zonas Casi todo, no hay verticalidad en este mapa Más que este edificio creo que tiene segundo piso De ahí en fuera todos son como sencillitos Pisos de un nivel, pero pues bastantes spots, ¿no? De hecho este también es segundo piso porque aquí tienen las escaleras Pero donde puedes subir Pero de ahí en fuera todos son como de primer nivel nada más Va a estar bastante frenético estar peleando por esta zona Las ruinas Lockdown, Lockout and Ruins Esta zona igual está como todo destruido Se encuentra bastante como chulita Yo creo que el apartado gráfico de este juego es bastante, bastante bueno También tenemos lo que es la playa del norte, señores La playa del norte se ve bastante bien Yo creo que la playa del norte es cerca de lo que es la granja A ver, la primera parte que era la granjita Aquí está la granjita Aquí tenemos lo que es la playa del norte Y acá atrás tenemos las ruinas Para que vayan entendiendo Cómo están ubicadas las zonas del mapa Que es la parte superior izquierda del mapa completo Esta zonita de aquí Es la playita, las ruinas y lo que es la granja Ok, se ve bastante bonito Si hay que meterle ahí unos filtros de envidia Porque se ve que va a estar como muy opaco Nos vamos con la parte del town center Ok, el town center es toda esta zona Se dan cuenta aquí si hay verticalidad Tenemos un nivel, tenemos dos niveles Tenemos un nivel, tenemos dos niveles Y el techo podemos decir que es un tercer nivel Que hay mucha verticalidad en toda esta zona Que son estos edificios Pues de aquí Se ve bastante, bastante bueno Vemos lo que es la parte del North Seal Wall La parte norte de la muralla Que es esta zona de aquí Y aquí como podemos nadar igual Todo este terreno de agua Pues yo creo que va a ser No sé si va a ser delimitante ya Hasta estas murallas que puedas avanzar Pero también podrás estar peleando en el agua Y va a estar bastante interesante Si los círculos llegan a terminar aquí Uy, cómo rotas, cómo te mueves Yo creo que sí va a ser muy importante Tener en cuenta toda esa parte Y tenemos lo que es la terminal del ferry Que vendría siendo lo que es Esta terminal aquí azulita Que se encuentra aquí La terminal del ferry Que está bastante bonita igual Es al ladito del town center De las torres de verticalidad Se encuentra, son cristales Literalmente No sé si puedas jugar arriba De los techos Y hay alguna forma de subirte Pero se le cuenta Son cristales, se pueden romper Y pues esta zona es como muy solo Muy horizontal No hay segundos niveles No hay verticalidad La única verticalidad que encontramos Es la parte central El edificio turístico Te encuentras un nivel Dos niveles Tienes unas escaleras para poder subir A lo mejor Un poco de parkour Por estas zonas Por estas macetas Aquí puedes brincar A estas zonas de aquí Pero de ahí en fuera Está bastante bueno Tenemos el edificio De eventos centrales Tenemos un nivel Dos niveles Techo Y aquí Yo creo que sí van a haber Más facturas Porque aquí tenemos Unos botes de basura A lo mejor puede ser parkour Esa acá Parkour hacia acá Esta caja puede tirarte Un parkour hacia allá O a ver si en la parte de atrás A lo mejor también hay un parkour Se ve bastante bueno Se ve bastante 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 bueno Una gasolinera Sabemos que ahí tenemos Lo que es Mucho dinero en esta zona Y el centro El centro de ciencias El centro de ciencias Igual está bueno Porque igual son dos niveles No veo posibles parkours Por esta zona Acá igual son dos niveles No, tres niveles Son tres niveles O sea, son dos niveles Más el techo Y este está conectado Es como una U Si nos regresamos A la parte del mapa completo Es Es Si no me equivoco Si no me equivoco Es como por acá Si no me equivoco Es como por acá Está bastante 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 bueno Eso es al lado del túnel Luego tenemos lo que son Los puentes Que se encuentran al lado De este edificio Al lado de las torres centrales Al lado de la muralla De agua Es bastante interesante Estar viendo como Todos estos parches Del mapa Porque podemos como Irnos dando una idea De todo el mapa Y podemos irlo conociendo Mucho antes de jugar Entonces ya cuando llegamos A jugar Pues ya tenemos Como mucha información Igual Un mapa Una zona muy horizontal Bueno verticalidad Si estás en el agua Muchas desventajas Estás en el agua Porque no hay zonas De cobertura Más que parte A lo mejor Por dentro de este túnel No podría ser Pero pues ahí y fuera Es mucho más viable Jugar en estas zonas altas Se dan cuenta Casi todas son de primer Y segundo nivel Pero casi todos A diferencia de la granja La primera parte que vimos Todo este town center Es bastante horizontal Casi hay muy pocas Zonas de verticalidad Por lo cual las rotaciones Van a ser siempre por suelo Y pues a lo mejor Volando un poco Pues las zonas altas De aquí Pero por dentro Es muy complicado South Sea El río del sur Que no hay mucho que ver Que es lo mismo Que el río pasado Verticalidad para subir Y pues cerquita De las torres centrales Y lo que es El market del hotel Este está muy bueno Este hotel trae Uno, dos, tres, cuatro Cinco niveles Creo que es una de las torres Más altas Actualmente En todo este mapa Entonces esta torre Puedes divisar Lo que es Las zonas de acá La parte del bridge La parte del agua del sur Y también la parte de mercado Entonces está bastante bueno Ahí vemos verticalidad Aquí Zona uno Zona dos techos Zona uno Zona dos Planta Zona tres techo Y aquí vemos zona cinco Tenemos cinco niveles En este mapa Que obviamente Estar aquí arriba Te va a dar mucha ventaja Pero igual yo creo que hay dos entradas Que está Me imagino Y no sé Están las escaleras Está una entrada interna Y seguramente A los costados Debe haber una escalera Ven que ponen muchas subidas Para poder sorprender camperos Otra gas station Es que bueno que hay Muchos gas station Pasamos al town hall El town hall Se ve bastante bueno Yo creo que A lo mejor sea El 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 hot point Para que toda la gente caiga Es uno de los más grandes Es como el edificio A lo mejor podría ser Como el edificio central De lo que teníamos En Revert No lo sé Pero se ve bastante viable Uno, dos, tres, cuatro Hasta cuatro niveles De cinco niveles Igual de De verticalidad Y todo es interno O sea Literalmente las peleas Van a ser internos Sería que conozcamos La parte interna del mapa Para poder La parte interna de esta zona Para poder obviamente Ya planificar estrategias Nos vamos a la parte Del beach club Yo creo que es una zona Bastante completa Para poder rotar Para poder moverte Para poder esconderte Está bastante bueno Ya sabes Activando la campeada Beach club and bathhouse Esta es la parte Que va subiendo Por las banderitas rojas Es la parte Que va subiendo De la playa Hacia aquí arriba Entonces Está bastante entretenido Tenemos un edificio central Con dos niveles Posible Posible Manera de jugar En la zona alta Y digo Posiblemente Porque pues no se sabe Tenemos También lo que es El observador De la playa Igual muy risky No ir a lootear ahí Y luego moverte Por todo el puente abierto Es muy risky Pero pues igual Me imagino que a lo mejor Puedes ser un lugar De hide your loot Puedes encontrar bastante Buen loot Ahí en esa zona El sitio de demolición Que pues igual Es una zona Como las afueras De Almazra Donde tenemos el desierto Igual Muy sencillito Tenemos torres Entonces la gente Va a poder subirse A las torres A lo mejor Rotar desde las torres Tenemos Lo que es El Tuki Castle Este castillo Se ve bastante bueno Y creo que Toda esta zona Está bastante dura Ese rato decía Que el mall Iba a ser como Que la zona principal Yo creo que No había visto Este mapa Entonces yo creo que Aquí está brutal Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Hasta 6 niveles De juego En verticalidad Varios mapas Con 1, 2 o 3 niveles De verticalidad Varias zonas del mapa Mejor dicho Con 1, 2, 3 zonas De verticalidad Muchas ventanas Y muchas aperturas No sabemos si estas ventanas A lo mejor son destructibles Pero tenemos muchas ventanas Abiertas Para poder brincar Para poder entrar Para hacer pequeños parkours Tenemos cajas Zonas de construcción De cuales igual Podemos ayudarnos Para hacer parkour Cables para tomar La parte de la montaña Vamos a la parte Noroeste Battlements Samariers Igual aquí tenemos Como unos cañones Estos cañones Yo recuerdo que son rusos No recuerdo Cual es el nombre Pero está Bastante interesante Esta zona aquí Es como un laboratorio Igual Como un helipuerto En si la zona Más interesante Es como la del castillo El castillo está Bastante Gucci Pero esta zona Está muy muy divertida Zonas del museo Que son muy parecidas A la parte del castillo Igual Verticalidad Uno o dos niveles Bastantes zonas Para poder hacer parkour O sea tenemos este camión Que a lo mejor Nos puede ayudar A subir estos techos Tener ángulos Sobre la ventana Headless en esta zona Brincar hasta esta zona Igual por acá Subir a lo mejor Por una ventana Y sorprender a los enemigos Hay muchas zonas No sé si vaya a volver La movilidad Pero sé que van a volver Ciertas cosas Como la forma de lootear Del Warzone 1 Pero no sé si La movilidad Vaya a mover Volver Pero hay muchas formas De sacar a la gente campera Saben de este mapa Está bastante interesante Vamos a la parte De los jardines Igual Sencillito Como el castillo No tiene como Más preámbulo Yo creo que todo Obviamente Tiene muchas zonas Donde puedes encontrar O sea yo siento Que está mucho más grande Que el mapa de Rebirth Tiene muchas zonas Interesantes Demasiadas zonas interesantes Obviamente hay que ver Donde se van a centrar Las peleas Recuerda Como vayan rotando los círculos Porque en Reverte En el edificio central Obviamente era un edificio Muy grande Se centraban muchas peleas Hay que ver Que zona de este mapa Va a ser la central Para que se centren las peleas Y pues la gente Se sienta un poquito Más cómoda Ahí no Vamos a ver Son como unas ruinas Una base submarina Bastante buena Si no tres filtros Aquí no vas a ver a la gente Increíble El puerto Ashika El mapa tiene como muchas zonas Muy 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 buenas Tiene zonas muy muy buenas O sea no sé si este mapa Va a ser de Reverte Pero está completamente enorme O sea es un mapa Muy muy grande La parte del Dockside De Warehouses Ok Es otro como puerto Muy horizontal Se encuentra que así Todos los puertos En las marcas Son horizontales Casi no hay verticalidad Aquí yo creo que En estas zonas No vas a poder Bueno aquí hay una ventana Seguramente puedes subir A esa zona Y vemos edificios Diferentes a la estructura Que estaban acostumbrados En Almasra Hay varias zonas Que los edificios se parecen Aquí vemos edificios Que no están parecidos A los de Almasra Que son algo diferentes Eso está bastante bueno El canal Que es otro puentecito Que es como la parte Que habíamos visto anteriormente De los otros puentes En Townhouse En el centro del pueblo Entonces igual Es igual horizontalidad Pocas casas con verticalidad Y aquí tenemos un puente Mucho más alto Que es como una pequeña muralla Que te da como visibilidad De todo También puede ser muy buena Para sacar algunas Y decir mira aquí está Aquí se ve mejor Tenemos esta zona Que es como la más alta Y se dan cuenta Todo el mapa es Descendo ascendente Es de adentro De afuera Del agua Hacia arriba Se dan cuenta Todo el mapa es De esta zona Digo Lo altura que tienes aquí No es tan alta Pero pues igual Te puede beneficiar Pero se dan cuenta Es como el mapa De Almasra Que va desde Las zonas más externas Del mapa Se van juntando Hacia el centro Y mientras más cerca Del centro es tres Más vertical Es el mapa Igual que lo que hicieron Es el mismo formato En este tipo de mapa Ese tipo de mapas Limita un poco Las rotaciones El tener El tener este tipo De mapas Limita mucho Las rotaciones Por eso Almasra Es muy lento Si tú empiezas De abajo Tus partidas Desde abajo Y vas rotando Hacia arriba Es muy lento Pero si comienzas En un observatorio Puedes rotar Hacia Aydro Hacia Almasra Hacia diferentes zonas De arriba Hacia abajo Y es mucho más rápido El juego Pero si vas De abajo Hacia arriba El mapa Se siente lento Entonces Posiblemente Posiblemente También sea Un poquito Lento este mapa Pues aquí están Las imágenes Les voy a dejar Este link En la descripción De este video Obviamente Para que ustedes Vayan y vean Y también conozcan Cómo va a estar Este mapa Espero en verdad Pues que les sirva mucho Espero de todo corazón Y pues nada No tengo más que decir Cuídense mucho Los amo a todos Les mando un beso en la cola Besitos